MÉXICO DEBE REVISAR SU PASADO PARA NO REPETIR LOS MISMOS ERRORES Y CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR BASADO TAMBIÉN EN LOS IDEALES DE LÁZARO CARDENAS DE RÍO, SEÑALO EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, SALADOR JARA GUERRERO, AL FUNGIR COMO ORADOR EN EL 41 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LO QUE TENEMOS QUE HACER ES VOLTEAR EL PASADO PARA ADAPTARLO AL PRESENTE PARA TOMAR ALGUNAS ENSEÑANZAS DE EL Y PODER ANALIZAR CON MAYOR RESPONSABILIDAD Y DE MUCHO MEJOR MANERA NUESTRO PRESENTE DIJO QUE EL EJEMPLO QUE SE DEBE TOMAR DEL GENERAL CARDENAS DE RÍO ES QUE FUE UN GRAN ESTADISTA QUE TUVO LA HABILIDAD PARA NO BASAR SU GOBIERNO EN MALAS COPIAS CON INFORMACIÓN DE SANDRA SAENS, INFORMA, CUASAR TV Con la frase León cree que todos son de su condición, definió el gobernador Leónel Godoy Rangel el retraso que ha tenido el gobierno federal en la entrega de participaciones Todos sabemos lo que ocurrió en Zacatecas y en Veracruz, van a llegar las participaciones después del 13 de noviembre porque León cree que todos son de su condición Es evidente que buscan que haya condiciones propicias para una candidata y creo que eso no es como debe de actuar un demócrata Entrevisado en el marco de 41 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el mandatario michoacano dijo que ya se quejó hasta en la catedral por este retraso En las participaciones pero no ha sido escuchado Con información de Sandra Saens, informa, CUASAR TV El Ayuntamiento de Morelia cancelará servicio de celulares y reducirá el uso de gasolina como parte de un programa emergente, anunció la edil Rocio Pineda Gochi Posiblemente también tengamos que, yo platicaré con mis compañeros de gabinete en cuanto a que tengamos que suspender por ejemplo el pago de celulares, el combustible a particulares de los apoyos que se dan y otras erogaciones de esta naturaleza Asegura que el plan es no afectar la nómina de sus trabajadores Con información de Brenda Barajas, informa, CUASAR TV Ante la inseguridad, robos y saqueos de oficinas que cometen grupos de paristas La Universidad Michoacana expedirá credenciales expresamente para controlar el ingreso a todas las instalaciones nicolaitas El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Jara, aseguró que será una medida de prevención Además de que iniciarán con una campaña que incentivará a los estudiantes a reportar estos sucesos Mencionó que el costo de cada credencial es de aproximadamente 25 pesos Con información de Brenda Barajas, informa, CUASAR TV El presidente de la Cámara de Comercio de Morelia, José Maldonado López entregó a Luisa María Calderón, candidata del PAN a la gubernatura un documento con 14 peticiones El comercio organizado de Morelia pide a Cocoa que se comprometa con temas como el combate a las manifestaciones reglas parejas para poder competir, no crear más impuestos créditos para pequeñas y medianas empresas y sobre todo que prometa aclarar la deuda pública estatal Con información de Ramsey II, informa, CUASAR TV Una de las demandas más sentidas de los habitantes de la capital michoacana fue asumida por el candidato del PRD, PT y Convergencia, Silvano Aureoles Conejo al adquirir el compromiso de sacar de Morelia las vías y el patio de maniobras del tren El júbilo de los asistentes al jardín colonial INDECO se manifestó al escuchar el compromiso del candidato de la izquierda Este problema representa una de las demandas más sentidas de los habitantes de esta zona y de quienes trabajan por aquí Es un conflicto vial que hay que solucionar, dijo Además, Aureoles Conejo asumió otra tarea que le solicitaron los colonos al advertir que los corralones donde se guardan los carros chatarras deberán ser ubicados a la brevedad, pues representan un foco de contaminación Con información de redacción, informa Quasar TV Fausto Vallejo Figueroa planteó la urgencia de cambiar esquemas para convertir al campo michoacano en una fuente generadora de desarrollo y satisfactores para los campesinos El candidato del PRI, Partido Verde, se reunió con 36 agrupaciones del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán de quienes recibió sus propuestas que serán incluidas a su plan de trabajo Líderes e integrantes de dichas organizaciones productivas de diversas afinidades políticas entregaron a Fausto Vallejo un modelo alternativo para el desarrollo del agro y señalaron que la actual coyuntura electoral les da la oportunidad de visualizar la transformación en el campo Para Quasar TV, Ramsés II La firma de Acuerdo para la Transparencia y Buen Gobierno para el Desarrollo de Morelia compromete a los candidatos a trabajar para el bien común de la sociedad señalaron los aspirantes a la alcaldía de Morelia, Marco Cortés y Analilia Guillén por los partidos PAN y Convergencia respectivamente Aceptaron estar de acuerdo con gran parte de los puntos que se exponen en el documento pero coincidieron en que los analizarán para hacer un planteamiento el 26 de octubre ¿Cuándo se volverán a reunir para exponer sus respuestas? Marco Cortés, candidato del PAN, coincidió con el tema de la participación ciudadana mientras que Analilia Guillén, aspirante de Convergencia señaló no estar de acuerdo con puntos relacionados con el medio ambiente sin embargo dijo que aún faltan analizarlos Con información de Miran Mesa, Informa, Cuasar TV Con más de 12.000 representantes de casillas la coalición PAN-Panal vigilará la jornada electoral del 13 de noviembre indicó Héctor Gómez, secretario general del PAN Acción Nacional reclutó en total 12.096 representantes de casillas y 96 generales que estarán repartidos en las 6.048 casillas que se van a instalar en el Estado señaló el secretario general del PAN Explicó que esta participación se deriva del ánimo de la militancia y simpatizantes Para Cuasar TV, Karina Reigue En el cuarto día de actividades de la novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se realizó la develación de la placa que contiene todos los nombres de los directores de largometrajes y cortometrajes ganadores en la edición pasada En presencia del presidente del Festival de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez la ceremonia de develación de la placa estuvo a cargo del actor Damián Alcázar y el director de cine, el alemán Volker Schlondorf quienes agradecieron tanto al vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas como a la directora del Festival, Daniela Michel ser parte de este evento Con información de Karen Ortiz, informa Cuasar TV Dentro de la selección del largometraje en competencia del Festival Internacional de Morelia se realizó la alfombra roja del filme Fecha de Caducidad de Kenia Márquez proyecto que ve la luz después de 11 años de haberse creado Es una historia de amor, es la historia de una madre que pierde un hijo y se obsesiona por encontrarlo y posteriormente sabe que está muerto El elenco está conformado por Ana Ofelia Murguía, Eduardo España, Marisol Centeno, Damián Alcázar, Marta Aura, Jorge Zárate, Eduardo Villalpando y Laura Deita Con información de Karen Ortiz, informa Cuasar TV Se llegó un acuerdo con los comerciantes que estaban en contra de que se iniciaran las obras del estacionamiento en el mercado independencia De las ocho demandas que establecieron los oferentes lograron obtener las licencias municipales como comerciantes Las áreas fueron desalojadas por las casas del estudiante Con ellos se les va a entregar la licencia municipal que les va a permitir pues con más certeza y acreditarlos ya como comerciantes del mercado independencia Luego del arreglo, la alcaldesa del municipio, Rocio Pineda Gochi aseguró que iniciarán las obras de construcción del estacionamiento a la brevedad Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán